Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las noticias que se vienen para este mes de noviembre e incluso cositas para el mes de diciembre así que bueno vamos a comenzar con lo primero que vamos a tener una royal hunt una misión de cazar a los deadpuloides esta misión se va a hacer en el acto 6.4 ya ven que en este mes anterior que pasó tuvimos los bounties pues es una misión un poco parecida pero va a ser dentro del acto 6.4 en el que vamos a tener que matar a henchpools así se llaman de dos estrellas vamos a tener que llevar ciertos luchadores y nos van a dar algo de premios entonces es algo que se ve interesante la verdad no se ve tan mal seguramente va a ser una sidequest y pues ya saben que la sidequest no da tantos premios que digamos pero está interesante la verdad la idea me gustó y pues vamos a ver que tal comenzamos un poco leve no tan fuerte pero para esta segunda imagen aquí amigos es donde todo se desata y ustedes podrán decir ok vamos a recibir a un Kraven de 7 y a un Weapon X de 7 si y no ok porque porque amigos esto ha sido la revelación de que el día 29 de diciembre da inicio el Cyber Weekend así lo conocemos todos nosotros y pues aquí nos dice que vamos a tener gemas del despertar de 7 estrellas disponibles para ambos títulos tanto Valiente como Paragon entonces si ustedes tienen como mínimo este título de progresión van a poder conseguir gemas del despertar de 7 estrellas obviamente esto no va a ser gratis amigos pero pues ya sabemos cual va a ser el último premio si llegas a comprar todas las ofertas de Cyber Weekend vamos a poder conseguir a Weapon X de 7 y para todos los que ya lo tienen lo van a poder despertar y para los que no lo tienen van a poder conseguir la versión de 7 estrellas también vamos a poder conseguir en el Milestone Track a Kraven de 7 estrellas es la primera el primer release de este personaje no sé todavía al 100% si esto lo vamos a poder conseguir gratis pero creo que también va a ser en el Milestone Track me imagino que va a ser antes de Weapon X tal vez a la mitad de conforme vas comprando si alguien recuerda como fue la mecánica de conseguir a Condenefaria Condenefaria estaba más o menos a la mitad y de último estaba la gema del despertar de 7 pues bueno va a ser algo muy similar estoy seguro entonces si vamos a poder conseguir a estos dos personajes de 7 y lo más importante poder despertar a Weapon X sin tener que gastar una gema del despertar entonces vamos a poder conseguir gemas del despertar de 7 estrellas este es el inicio de las gemas aunque no es tan importante realmente sobre todo para las ballenas yo estaba platicando con gente que gasta dinero en el juego y realmente las gemas del despertar de 7 no son tan importantes hoy en día porque la gran mayoría de los 7 estrellas ya los tienen duplicados pero pues vamos a ver que tal por el momento el inicio de este evento de Cyber Weekend se ve prometedor vamos a ver si realmente va a ser muy bueno porque en esta siguiente imagen amigos aquí todavía nos lo confirman más que se va a llamar Hunters Market va a ser el mercado de los cazadores en el cual es básicamente el Cyber Weekend va a estar disponible desde el 29 de diciembre hasta el 6 de diciembre y vas a poder conseguir hasta 10 veces más por lo que pagas o sea prácticamente te están diciendo que si gastas un chingo vas a conseguir 10 veces más el valor de lo que gastas entonces vamos a ver todas estas ofertas van a darte más obviamente en el Summoner's Market en el mercado del aspirante esto que quiere decir en la tienda web de Kabam es donde más vas a conseguir cosas si compras directamente desde allá porque si lo compras desde el teléfono también vas a poder comprar pero no vas a conseguir lo mismo que si lo compras en la tienda web y bueno para el siguiente tenemos las incursiones de saga que esas van a dar inicio a partir de ahorita del 5 de noviembre amigos durante todo un mes nos van a dar una gema de rango 1 a rango 2 de 7 estrellas 10 tickets de banquete 3.750 esquirlas de titán 7.500 esquirlas de 7 estrellas y lo más importante un alfa de 4 entero esto es muy importante entonces porque de por si las incursiones de la saga no son tan difíciles en el sentido de que no son tan largas porque ahora solamente son 15 salas como lo anunciaron hace meses entonces es increíble un alfa de 4 gratis perfecto a partir del 5 de noviembre y también tenemos un cronoverse estuvieron hablando ahí un poco de lore del mister fantástico que liberó al este y pues bueno vamos a tener una misión una super misión side quest misión secundaria en el que vamos a tener diferentes capítulos que se van a ir liberando semana con semana y no es necesario que tú hagas primero el 2014 2015 no puedes hacerlo si quieres al final el 2014 como tú quieras pero semanalmente se van a ir desbloqueando capítulos y pues vamos a ir iniciando primero con el capítulo 1 que es 2014 en el que vas a poder llevar puros luchadores de ese año entonces esta misión en particular me gustó mucho amigos porque vas a poder utilizar luchadores que posiblemente ya no utilizas y pues bueno que yo ya no utilizo tampoco y está padre la idea una misión muy simple se nota por lo que vimos van a dar misterium como premio final que al final el misterium tú lo puedes canjear con bastantes cosas en la tienda de misterium entonces sí va a estar interesante esta misión me gustó bastante sobre todo porque va a haber un poco de nostalgia con luchadores que probablemente ya no utilices y sí me encantó esta misión esta creo que va a iniciar entre ahorita de noviembre diciembre no revelaron exactamente creo la fecha pero ya se viene entonces sí dice 82 días probablemente ahorita en la update de noviembre ya vaya a iniciar y pues sí vamos a ver qué tal va a estar esta misión y amigos así es todos nos sorprendimos porque primero nos hicieron un troleo de que iba a haber una misión de una hora y de tres horas y pues obviamente no va a venir aunque a mí me había gustado la verdad porque soy una persona muy activa en el juego pero obviamente a la gente que no es tan activa no le iba a gustar tanto pero no era un troleo solamente y que creen sí como ustedes pueden ver en la imagen el Daily Super Event regresa de nuevo al juego y creo que ya va a ser de forma permanente posiblemente por ahí estuve escuchándolo no lo voy a volver a escuchar pero esperemos que sea permanente pero por el momento creo que ya va a dar inicio en este mes de noviembre si no en el mes de diciembre ya lo tenemos pero creo que ya vamos a tenerlo ahorita en el mes de noviembre y sí ustedes ya recordarán no hay mucho de qué hablar del super evento el super evento es algo grandioso algo que vino a cambiar el juego increíblemente bien porque incluso a la gente que es casual que no juega tanto les beneficia bastante porque solo tienes que jugar de 10 a 15 minutos diarios y con eso es suficiente para obtener la mayor cantidad de premios posibles de este evento entonces sí vamos al siguiente en el siguiente tenemos a Espiral amigos Espiral por lo que vimos y el Deep Dive va a salir este fin de semana entonces no se lo pueden perder los Deep Dive tanto de Espiral como de Dazzler pero primero hablemos de Espiral Espiral va a ser muy buena counter directo de serpiente prácticamente todo su kit de ella está destinado para contrarrestar a serpiente y no solo eso también en su gran mayoría a los luchadores cósmicos y ojo amigos les pongo esta imagen porque esto es muy peculiar y lo estaban mencionando en el directo de Kabam que este personaje en específico si llegas a dominarlo vas a poder incluso hacer combos de 30 golpes o sea ¿qué? sí casi casi nos recuerda y de hecho yo lo estuve mencionando no sé si hay gente aquí que esté viendo el video que llegó a jugar o juegue los juegos de Koff de King of Fighters que podías incluso hacer dependiendo del juego que jugabas de Koff ya sea Magic Plus etc podías llegar a ser hasta infinitos con ciertos personajes como Vanessa Angel y otros personajes que podías alargar tus combos más de lo normal bueno Spiral tiene esta mecánica que dependiendo de los combos que tú llegues a hacer como ustedes pueden ver aquí vas a poder incluso alargar más tu combo a tal punto de que no vas a dejar descansar al personaje y les digo casi casi recuerdo yo que es como si fuera un infinito en otro en Koff entonces esto da a una nueva apertura de mecánica en el juego en el que pues la verdad es grandioso esperemos y no sea una habilidad muy rota pero pinta muy bien la verdad Spiral me encantó como personaje yo la veo muy sólida y pues bueno pasemos al siguiente personaje una disculpa por eso el siguiente personaje tenemos a Dazzler amigos no se alcanza a ver el daño pero el daño de aquí vean esto una locura 400 mil de daño puede llegar a ser Dazzler es increíble lo que puede hacer este personaje amigos y no solo eso Dazzler amigos va a venir con un pase de batalla iniciando creo que no se si ahorita en noviembre o hasta diciembre pero lo dijeron que Dazzler va a ser el personaje de diciembre o sea prácticamente hasta el día de diciembre hasta el mes de diciembre vamos a tener acceso a este pase de batalla pero la diferencia es que me imagino todavía no revelaron precios amigos no dijeron nada nada más es como un un early de la información que vamos a obtener pero supongo porque mencionaron que era un pase de batalla muy parecido al de Beta Ray Bill por lo tanto el pase de batalla seguramente va a costar 25 dólares y por 25 dólares vas a poder conseguir a Dazzler ok obviamente este pase va a durar 3 meses entonces hasta prácticamente febrero vamos a poder conseguir a Dazzler pero no se preocupen para aquellos que quieran gastar y no quieran esperar todo ese tiempo va a haber una opción de poder conseguir a Dazzler desde el día 1 del pase de batalla ok entonces si tú estás dispuesto a gastar todo para poder conseguir a Dazzler la vas a poder conseguir de 7 estrellas desde el día 1 del pase de batalla obviamente gastando más dinero pero pues esa es la táctica obviamente pero pues si no quieren gastar tanto obviamente también lo van a conseguir con el mínimo de gasto este personaje de 7 y crean amigos por el gameplay y el deep dive que van a ustedes poder ver probablemente el domingo van a quererla van a quererla va a ser un luchador meta al igual que Spiral estos dos personajes llegaron aquí al contest para quedarse definitivamente y pues bueno esa es otra información que tenemos de estos dos personajes que se vienen en los próximos meses y también tenemos el rework el rework de Pantera Negra Civil War amigos y déjenme decirles que de hecho esta información ya se había filtrado aunque no habíamos visto gameplay de él les recomiendo que vayan a ver igual el deep dive de él yo creo que van a sacarlo también en los próximos días y este nada más aquí les dejo la imagen que el golpe fuerte puede llegar a hacer tanto daño amigos y si tú llegas a combinar el golpe fuerte con tu especial 2 una locura de daño amigos yo realmente después de ver el gameplay de Civil War les aseguro estoy casi seguro que voy a tener en mi deck a esta Pantera Negra porque va a ser meta amigos va a ser muy bueno es increíble la mecánica que tienes que hacer prácticamente haciendo parries vas a ir consiguiendo tus cargas estas moraditas que a la larga vas a reflejar el daño y tiene sentido ahora sí el traje de Pantera Negra Civil War increíble la verdad amigos muy buen trabajo de este rework súper simple les digo súper simple y efectivo amigos así que ya quiero ya quiero que venga la versión de 7 estrellas para ver si me puedo hacer con esta versión y a ver qué tal la habilidad despertada si va a ser bueno o no y bueno amigos agárrense sujétense porque si ustedes son Paragon o valientes van a poder conseguir 10 personajes gratis si lo escucharon bien 10 personajes gratis así es estos personajes que ustedes ven a continuación son 10 que vamos a poder conseguir van a estar disponibles a partir del día 10 de diciembre 10 por 10 ok del 10 de diciembre al 19 de diciembre Kabam nos va a estar dando 10 luchadores de 7 estrellas gratis no sabemos con cuál vamos a comenzar pero estamos segurísimos que el día 19 de diciembre va a ser el último personaje que nos van a dar y nos lo confirmaron que el último personaje va a ser Isofin así es amigos el personaje original de Kabam de este año va a ser completamente gratis versión de 7 estrellas y no sólo eso si tú no llegas a volverte Paragon y o valiente si eres Rompetronos también te van a dar a Isofin de 7 estrellas ok ojo si eres Rompetronos los demás luchadores que ustedes ven en la imagen desde Vox hasta Jabari Panther si eres Rompetronos van a ser de 6 estrellas seguramente pero Isofin va a ser de 7 estrellas entonces si ustedes no logran volverse Paragon o valientes de aquí al 10 de diciembre pues no se preocupen igual a Isofin la van a conseguir de 7 estrellas eso sí si ustedes son menos de Rompetronos pues chavos tal vez les conviene ustedes convertirse en estos títulos y progresar rápidamente porque los personajes que vienen son muy buenos desde Vox que es increíble Wempul es el release de 7 estrellas no existía hasta ahorita en diciembre que va a venir el otro release de 7 estrellas pues es la Isofin y todos los demás luchadores también muy buenos amigos todos de 7 estrellas así que es increíble lo que está haciendo Kabam muchísimas gracias me quito el sombrero porque mira que yo lo decía desde hace unas semanas que hicieron la revelación de Isofin que decían que bueno ya decíamos bueno va a ser muy buena porque ella viene con una nueva mecánica en el juego y que va a ser increíble y pues obviamente todo todo se resume a dinero ¿no? porque siempre con Kabam dices no si bueno la Isofin el luchador nuevo la va a conseguir cualquiera que gaste 100 dólares ¿no? bueno no no en esta ocasión amigos les digo me quito el sombrero la verdad Kabam se ha recontra no voy a decir la palabra pero se han pasado amigos porque nos van a dar al luchador original de Kabam de este año y celebrando los 10 años completamente gratis así que increíble la verdad y ya para terminar si estos son los Glorious Reveals que las revelaciones gloriosas que son 10 en total amigos y pues por el momento haciendo una recopilación de lo que ya tenemos al momento pues el reward de Medusa y el reward de 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 también a lo que es Pantera Negra que ya nos revelaron es el tercero todavía faltan creo que tres luchadores más que que van a ser rework que todavía no sabemos también el Alliance Super Season que ya la tuvimos los 60 FPS que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina este en esta siguiente actualización creo que ya lo vamos a tener la website que no se los había mencionado que también lo mencionaron ellos eh tuvieron un rework prácticamente un rediseño en todas las en los spotlights las noticias en la website en general eh un rediseño el Super Daily Event que ya lo vamos a tener también eh también eh los luchadores de 10x10 que van a ser 10 luchadores de 7 estrellas gratis incluyendo a la luchadora original Isofine por el momento todos esos son las revelaciones que tenemos amigos 7 por el momento y pues vamos a ver que tal que más nos esperan en estas últimas tres revelaciones que eh esperemos y pinte perfecto amigos eh por el momento todo bien todo 10 de 10 ahora sí que amigos esto ha sido todo por el video es el resumen de lo que tenemos en el stream de Kabam y ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido aquí los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye y